Tiene tu día, todo es de tu alegría, y es la fecha natal. Nosotros somos amigos, que nos acompañan. Te saluda mi desea, te saluda felicidad. Yo por mi parte deseo, un ejército de luces con mi vida. Yo siento una alegría, en esta fecha natal. Y con esta luna plateada, brille su luz para ti. Nuevo adiós cualquier parte, un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.